Hola a todos, soy Dicu, bienvenido a esta cajita de los típicos de Fútbol Club Barcelona, vamos a ver si valen la pena Tenemos a Christo Stochkov, a Albert Ferrer y a Guardiola Ahora voy a pegar un poquito la turra, que para mí es un jugador especial Stochkov Porque es como que mi abuelo, que es el único que le gusta el fútbol a mi familia Me enseñó, yo jugué en los partidos en esa época, era un niño Tenía mucho carácter, me gustó mucho Stochkov, yo a partir de eso llevé el 8 siempre cuando jugaba a fútbol Y mi hijo se ha cogido el 8 también, así que es un jugador muy especial de mi infancia Un vínculo de mi abuelo que ya se fue al cielo, pobrecito Y una manera de recordarlo, y es probable que tire porque, bueno, por nostalgia, ¿vale? Está mirando ya las habilidades estadísticas, yo no recomendaría tirar esta caja, ¿vale? Y de hecho nunca recomiendo tirar la caja de épicos No sé que os toque el corazoncito, ¿vale? Es mucho dinero, hay que pensarlo bien, ¿vale? Este es un juego que no tiene que convertirse en una traga perra Comprar épicos no os va a hacer mejor jugadores, de hecho Stochkov yo creo que es peor Que es el segundo punto, medio punta que tengo Guardiola aún lo tengo que acabar de mirar con los niveles subidos Quizá Guardiola sí que sea muy bueno, tiene pinta Y, bueno, he hecho a mi ferrer Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero yo voy a tirar por corazón porque, bueno, me gusta recordar esos tiempos De esa infancia de cuando me quedaba con mis abuelos Y recomendaría solo tirar En esos casos, ¿eh? La verdad que no recomendaría tirar nunca a los épicos Y ya lo sabéis Y simplemente quería explicar, ¿no? El por qué Y yo he tirado solo a la caja de épicos de Lampard De cuando Estuve en mi adolescencia jugando muchísimo, muchísimo Y solo al PSI, solo jugaba con el Chelsea Y solo jugaba con el Chelsea Y cuando vi la cajita del Chelsea Lampard Que a mí me jugaba favorito Digamos de la adolescencia Pues también, ¿no? Entonces Bueno, vamos a analizarlos Después de esta turra Vamos a ir a los jugadores Vale, tenemos a Hostia mía, pues está el Barça a la cajita Bueno, no es mal para la Spanish League Ah, mía, está el El Atleti El Sevilla Bueno, ahí de la Spanish League Pues está bien, mía, mía Y bien para Porque ya sé que Dale en todo menos el que quieres al principio Así que, bueno, ahí bien para completar En esta cuenta la Spanish League Que no tengo ninguno Solo tengo jugadores de Mundial Vale, tiene croqueta, sombrero Recorte con giro Vaselina, disparo Descendente, remate A primer toque Vaso en profundidad Centro con rosca Vaso en veado abajo Y espíritu lucha Y cuando veo jugadores así Lo he dicho muchas veces Un jugador que tiene muchas habilidades Muy dispersas No se enfocan en una cosa Vale, no es como Toni Kroos Que tiene todo pases Y tiras al estante Vale Como, bueno Ahí, ahí Sube 21 niveles Que va a subir mucho Vale Vamos a poner Infinitación 90 Yo lo voy a querer Montar un poco como un killer Vale, falta un poquito Ver el resto de puntos Donde lo Los move Porque no me queda muy claro Si va a ser Muy tosco o no A ver no subirle En velocidad de aceleración O le voy a subir O lo dejo ya Con delantero liberado Y lo vamos a dejar así No lo sé Ya lo veremos Un poquito cuando salga Y lo iré subiendo Poquito a poquito A ver te vale mucho dinero Y sabe mal Subirlo mal Así que No, pero porque No es un perfil Es como muy completo Hace muchas cosas Pero No sé Tiene el regate Ahí está El pase ahí está Financiera Está para que los juegos Un poco a tu gusto Entonces echaré uno Primero partido Veré Qué tipo de perfil De jugador es Cómo lo vea jugar yo Porque veis Como veis Tiene regates Tiene croqueto Sombrero Y recorte con giro Pero luego también Tiene vaselina Remata el primer toque Y tiene algún pase Un pase en profundidad Pase bombeo abajo Tiene algún rosca Para que tire con el exterior Así que no sé Es constante Es zurdo Vale Precisión De pierna mala Muy buena Aunque no la usa mucho Muy curioso Este es el De 27 de abril De 94 Me gustaría también Ver si tiene La celebración tan épica Que tenía El de saltar Y lanzar el puño Imagino que sí Pero bueno Yo digo Esto por el corazoncito Vale Y no recomiendo tirar Lo recuerdo Está la intro Está la turra Está la intro Si quieres escuchar El por qué Voy a tirar yo Guardio Organizador MC Aquí hay que ver Con cuantito niveles Cómo sube Pero ya me imagino Lo voy a subir Hasta el cielo Porque me ha sorprendido De números tan bajos En defensa Es MC Pero claro Con cuantito niveles Lo voy a subir Hasta el infinito Y más allá Y juega solo de MC Yo este tipo de organizadores Que me recuerda un poquito A Kimmich A simple vista Aunque Kimmich Así sin subir Es mejor El Kimmich de GP Yo creo que es mejor Que este Sin subir Cuando subamos Imagina que se va a quedar En números muy locos Pero bueno Tiene disparo descendente Vale Que no creo que lo vayamos a usar Pasa el primer toque Pasa en profundidad Pasa el hueco Vale Si ves Aquí tenemos Pasa el hueco de abajo Un perfil muy concreto Interretado Bloqueador Capitán y espíritu de lucha Vale Un tío incansable Que va a robar valores Y va a dar muchos pases Vale En un tiro Pero no Su función no es tiro Y dentro con rosca Es el El tiro Y el exterior Constante Vale Previsión Pena mala Alta Pero solo la usa Ocasionalmente Así que bueno Es un pasador O sea Yo esto lo subiría 8 puntitos en pases Seguro Vale Aquí hay 92 Y lo mismo Meceo un poquito Y le hago un full pasador Pero bueno Quiero ver eso Simulando Como Cuando hay que subirle En defensa Para que de un defensa Un medio centro defensivo Que robe balones Y Y nada Y si no pues eso Lo usaría como si Aunque sea un MCD Lo usaría como un medio centro Vale Porque si ya se le pones 8 puntos en pases Pues el resto Tienen que ir a Tienen que ir A algún otro lado No No sé Y también tiene Tiene muy poco equilibrio Pensaba que tenía más equilibrio No lo sé No lo sé Me lo imaginaba Como un Busquets Y no sé yo bien bien Porque Busquets Tiene más habilidades de regate Por ejemplo Tiene a Marseillesa Y tiene No sé Hay que verlo con los números Y mi intención es Sacar solo esto Que puede ser Si me saco esto Y con las primeras tiradas Que nada va a salir Pues no tiraría más Pero lo más probable Es que tenga que gastar Un montón de De tiradas Y ya pues Acabar O sacarlo guardiola Por el camino O Acabar tirándole Para vaciar la caja Pero ya veremos Ya veremos Vale A ver Ferrer Lateral ofensivo Busquen poquitas habilidades Pasa el primer toque Pase cruzada Por caja Entra el glitzante Y Pide tu lucha No costaba nada Porque ahora le he puesto Un saque banda largo O una mierda así Vale Parte de velocidad 80 Aceración 80 Parte de 20 Así que se va a quedar Números muy locos Vale Con 8 puntos Ya roza los 90 Yo dejaría en velocidad Aceración 90 Una resistencia Es un tío La verdad Que era un tío Todo terreno Muy bajito Muy ágeno Es el equilibrio Si la va a acompañar O no Al subirle Y pase Vale De central Yo no lo pondría Ni loco Marqueja interceptada Pero vale Le falta un bloqueador superior De aire muy bajito Si tiene que rematar Un córner Os la va a liar De hecho El problema De los laterales Es que hace tiempo Que no uso laterales Es porque A veces Se ponen a Cubrir un Haaland Para un remate Y me lo está haciendo Esta semana Alexander Arnold Y me ha jodido Me ha jodido grande Así que Bueno Si viene Pues bien Bienvenido serás Sube 50 niveles Así que se va a quedar Como Imagino que se va a quedar Como un Una especie de Dani Alves Sin croqueta De Dani Alves Sin croqueta Tiene que pasar Primero Que siempre viene Para sacar el balón Y pegar un buen centro A ver Tiene efecto No tiene mucho efecto Pero bueno Hay que ver Como sube Todos estos numeritos Bueno Hasta aquí el análisis De caja Vuelvo a repetir Que yo no os recomiendo Tirar la caja de picos Es mucho dinero Con 20 euros No os va a salir Os puede salir Obviamente Es estadística Pero Yo recomiendo Tirar Si es un jugador Muy especial Para vosotros De vuestra infancia De vuestra adolescencia Como en mi caso De esto Es que tengo la turra Inicio el vídeo La turra sentimental oide Pero no Y recomiendo Eso Si vais a tirar Pues ahorrar Si podéis ahorrar 50 euros al mes Pues ahorrar Como en mi caso Yo digo eso Porque en mi caso Tres meses 50 euritos Vale Y sobre todo 250 euros Pero yo ya sé Que es un dineral Que mucha gente No se puede permitir Y bueno Si os sirve como mínimo Para ver como salga A los demás Pues que hay gente Que se que le gusta La apertura de cajita Pues bueno Ahí está Vale Yo iba a hacer un directo Pero me encuentro bastante mal Yo no lo escuché con la voz Así que nada Subir el vídeo Y ya está Nos vemos Que pibone pibone Vale Vale Vale, vale El puto chame Bueno, bueno No, a quejarnos A quejarnos No, a quejarnos Pero 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 Está agotito Está Ha mejorado Está mejorado La camiseta esta La tenía yo Esta me ha regalado Lo vuelvo a la Este camiseta Qué chula Tío, qué chula Muy chula Muy chula Es que sí Tío, qué chula Tío, qué chula Tío, qué chula Tío, qué chula Quédate ¿Cómo han hecho? O no, está bien Hice ¿Qué es eso, tío? Pues volví a pensar que no se va para acá Ahí está Ahí está, mister chico pito Acostado, eh, acostado Acostado, eh, mamón Ojo, y tú vienes, se vienes, se vienes La pareja de Guardiola ¡Guardiola! Voy a entrar a lo mejor Ahí está, valido Es que hace un montón de bien muchos, ¿verdad? Y lo hacen hasta mamones, tío No hay nadie 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 Sí, sí, la de la incendio, no hay nadie Cuesta, 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 cuesta si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like y puedes suscribirte que es completamente gratis para comer este vídeo es de otra caraña además tenemos una comunidad que está creciendo en discord todos los links están aquí abajo y nada de lo que dicen pensaba que venía el del batrán pero parece